Yo no puedo comprenderte Yo no puedo comprenderte Loco estoy, loco estoy, loco estoy, loco estoy Yo no puedo, yo no puedo Cuando alguna parte voy Siempre te llevo conmigo Pero tú ausente estás No sé por qué ni me lo explico Quisiera ser feliz contigo Y no puedo Oh no, no, no Oh hey, hey, hey Lo digo yo Yo no puedo Comprenderte Yo no puedo Comprenderte Loco estoy, loco estoy, loco estoy, loco estoy Yo no puedo Yo no puedo Cuando vamos a bailar Y te abrazo suavemente Yo me siento tan feliz Que no puedo ya más Y te quiero besar Ya casi lo voy a lograr Y no puedo Y no puedo Oh no, no, no Oh hey, hey, hey Lo digo yo Yo no puedo Comprenderte Yo no puedo Comprenderte Comprenderte Loco estoy, loco estoy, loco estoy, loco estoy, loco estoy Yo no puedo Yo no puedo Cuando alguna parte voy Siempre te llevo conmigo Pero tú ausente estás No sé por qué ni me lo explico Quisiera ser feliz contigo Y no puedo Y no puedo Oh no, no, no Oh hey, hey, hey Lo digo yo No, no, no puedo Comprenderte 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 Comprenderte